Hola, soy Pilar. Tengo ocho años. Vivo en Gandía, en la Comunidad Valenciana en España. Este es mi cole, Las Colinas. ¡Me encanta! El Colegio Las Colinas es un centro bilingüe, privado y mixto, situado en la travesera Dalbaida, en el municipio de Real de Gandía. Ofrece cursos desde infantil hasta segundo de bachillerato. Los profesores son muy amables y mis compañeros son muy simpáticos. Hacemos muchas actividades de aprendizaje divertidas en la escuela. Y lo disfruto mucho. Este es mi uniforme para la mayoría de la semana. Y este es mi uniforme deportivo de verano. En invierno llevo otro uniforme. Este es el patio de recreo de las clases de infantil. Aquí es donde juego con mis amigos. Los niños más pequeños juegan allí. ¡Vamos a entrar! Este es mi aula. Las sillas están encima de la mesa porque es el final de la jornada escolar. Y aquí es donde mis amigos y yo almorzamos. La Biblia dice en Proverbios 22, versículo 6, Instruye al niño en el camino que debe seguir. Aunque sea viejo, no se apartará de él. Me alegro de estar en una buena escuela. Mi cole, las colinas. Esta es la zona de aparcamiento junto a la escuela donde los padres aparcan para dejar y recoger a los niños. Eso es todo por hoy, chicos. Bonitas fotos y videos con Pilar. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!